Y como esta campaña va de ilusión y va de libertad, pues nosotros nos hemos dedicado a hablar en positivo, somos así los del Partido Popular. Sin embargo, ¿qué estamos viendo en los otros? Estamos viendo para empezar una querencia cada vez más preocupante por la violencia, donde como bien apuntaban anteriormente y ocultado por el ministro del Interior, ha habido unos matones a suelo de Podemos que han agredido a nuestros policías. Aquellas personas que entre otras cosas nos procuran la libertad a todos los ciudadanos, empezando por los más débiles y también por las mujeres a las que tanto pretenden después adueñarse en sus discursos. Así que queremos trasladar nuevamente nuestro respaldo, nuestro apoyo a la policía local, a todas las policías locales, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil por el trabajo que hacen para procurar la libertad y bien nos amen los ciudadanos que vienen desde otros rincones del mundo, cuando sus fuerzas y cuerpos de seguridad no son garantes y no están con el bien. Y entre la seguridad y la libertad, como hay un vínculo tan estrecho gracias a ellos, también podemos disfrutar hoy de la vida que nos hemos dado en Madrid. Es curioso que Pablo Iglesias, por ejemplo, contrate seguridad para agredir a la seguridad. Y es curioso que después contrate, meta en sus listas amanteros, para después decir que ayuda al comercio tradicional. Y también contrasta que en las listas tienen a un condenado por cada delito tipificado en el Código Penal. Debe ser eso a lo que llaman igualdad, porque los tienen todos, todos en las listas. Pero esa hipocresía y esa forma de gobernar, qué mejor que plasmarla en el día que más urticaria les puede dar, el día del trabajo, 1 de mayo. Estoy viendo a Errejón preocupada, porque pienso, si Errejón dice que hay que trabajar cuatro días y hoy es sábado, desde el jueves, ¿qué habrá estado haciendo? Probablemente vaya la manifestación, pero creo que va a ser un sobresfuerzo.